Bueno señores, aquí seguimos, seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias para que usted esté debidamente enterado, sí, eso es lo que queremos, que usted se entere de lo que está pasando aquí y allá. Señores, piden agilizar, que se agilice la reforma policial para evitar que sigan ocurriendo casos lamentables como el que pasó en el cuartel del ensanche Naco o los casos que ocurrieron en Santiago y en San José de Ocoa. Quieren que la policía haga su trabajo, que la policía se encargue de ser un garante, un garante de los dominicanos y no que sea una amenaza para los dominicanos. El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, está pidiendo al gobierno agilizar la reforma policial así como lo hace Genao. Muchos dominicanos quieren tener una policía más eficiente. Miren lo que dice el senador Genao de La Vega. Necesitamos que se acelere el proceso de transformación de la policía nacional, el proceso de reforma de la policía nacional y así nos hemos pronunciado como senador de la provincia y como dirigente del Partido de Reformación Social Cristiano. La profilación, la depuración profunda de la policía nacional va a tomar un tiempo, va a tomar un tiempo. O sea, tenemos que condenar estos hechos que ahora últimamente, pero en el pasado reciente, en el pasado no tan reciente, tenemos los mismos en igual o mayor dimensión. O sea, es un mal sistémico que tenemos que enfrentarlo como tal. Y yo pienso que existe la voluntad. No se puede decir que no hay voluntad. Bueno, sí, existe la voluntad y hay que aprovechar que existe esa voluntad desde el gobierno en este momento para seguir insistiendo y decirle al presidente y a todo el gobierno que la población está muy de acuerdo con que se haga una profilaxis, que se saque de la policía nacional, todo, todo este personal delincuentes, sí, todos esos delincuentes que lograron, que lograron ingresar en la policía nacional, quiere el país que se saque de ahí, que se saque y que se deje en la policía nacional solo la persona correcta. Los que no andan delinquiendo, que los delincuentes se les dé para afuera. Esa es la tarea anhelada por gran parte del país. Ojalá que este llamado que hace el senador Ramón Rogelio Genao sea atendido por el pueblo, digo, por el gobierno, que es que tiene a su cargo la reforma policial y que agilicen, que no se queden en anuncios, que pasen, que pasen a los hechos, que pasen a la acción para contar con una mejor policía en República Dominicana.